Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Preguntas y Respuestas. Soy el hermano Marco Quinteros, y hoy estaremos respondiendo a dos nuevas preguntas que nos hicieron nuestros amigos y hermanos del canal. Y la primera pregunta es de nuestro hermano Juan García, y dice así. Dios te bendiga mucho, Pastor. ¿Por qué los otros hombres dicen que Jehová es Satanás? ¿Nos puede dar esa enseñanza sobre ese tema? Espero su respuesta. Dios te bendiga mucho. Yo soy de Guatemala. Y antes de responder a esta pregunta, quiero enviar un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven desde Guatemala. Y hay muchas personas que creen esto, que Jehová es Satanás. Pero, ¿de dónde surge todo esto? De una mala interpretación de dos textos bíblicos. Y el primero está en 2 Samuel capítulo 24, versículo 1. Y el segundo texto está en 1 Crónicas capítulo 21, versículo 1. Y los vamos a leer. Segunda de Samuel 24, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese. Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Primera de Crónicas 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y muchos agarran estos textos para decir. Jehová es Satanás. Ahí está la prueba irrefutable. ¿Pero esto es verdad? Por supuesto que no. Escuchen. La palabra incitar, que aparece en ambos textos, viene de la palabra hebrea, guayaset. Que significa hacer. Significa permitir. Es decir, Dios permitió que Satanás probara a David, así como lo hizo con Job, con Pedro, con Pablo. Pero no fue Dios quien incitó a David a que hiciera eso. Recuerden lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que Dios fue el que permitió que Satanás incite a David para hacer ese censo. Eso significa que no hay nada que Satanás haga sin que Dios lo permita. Él no es autónomo. Y eso significa que aún Satanás está sometido a la voluntad de Dios. Y Dios lo usa para cumplir sus planes. Es decir, los planes de Satanás están bajo el control de Dios. Y Dios sabe cuáles de sus planes va a permitir y cuáles no. Y hay varios textos para comprobar esto. Job, capítulo 2, versículo 6. Y esos textos nos hablan de cómo Dios permitió que Satanás probara a Job. También tenemos Lucas 22, 31. Y ahí vemos cómo el Señor permitió que Satanás arandeara a Pedro. También tenemos el ejemplo de Pablo, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Donde Dios permitió que un mensajero de Satanás le provocara un aguijón en los ojos a Pablo. Entonces, podemos ver que es Dios quien permite que Satanás pruebe a sus hijos. Él es quien permite que sucedan las cosas. Y es por eso que Dios permitió que David haga un censo. Alguien dirá, ¿y por qué Dios permite que Satanás haga estas cosas? Porque todos los planes de Satanás, Dios ya los conoce. Y Satanás no siempre lleva a cabo todos sus planes. Sino solo aquellos que Dios ha permitido. ¿Por qué? Porque eran parte de su plan. Porque Satanás no es autónomo. No hace lo que se le da a su gana. Eso quiere decir que todo lo que sucede es por voluntad divina. Es Dios quien lo ha permitido. Y viendo estos textos de Job, de Lucas, de segunda de Corintios. Podemos ver que Satanás y Jehová no son el mismo. Porque la Biblia claramente nos muestra que son dos personajes diferentes. Pero lastimosamente hoy día muchas personas sacan los textos de su contexto. Y aíslan versículos para darle la interpretación que ellos quieren. Pero hacer eso es un error. Y de ahí vienen las herejías, las falsas enseñanzas. Las cosas antibíblicas que hoy día se han metido dentro de la iglesia. Pero vuelvo a repetir. Satanás y Jehová no son la misma persona. Son dos personas diferentes. La segunda pregunta es de una persona que no dice su nombre y dice así. ¿Por lo que dice el Deuteronomio 24, es posible el divorcio? Leamos lo que dice el Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Le escribirá carta de divorcio. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y para poder entender a qué se refiere Moisés cuando dice cosa indecente. Vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 7 al 9. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Es decir, que el único motivo para que un divorcio sea aprobado por Dios y tengas espaldo bíblico es por causa de fornicación. Y esta palabra viene de la palabra griega porneia, que significa todo tipo de desviación sexual. Ahí está el adulterio, el incesto, el bestialismo, el homosexualismo, etcétera, etcétera. Es decir, si en un matrimonio uno de los cónyuges cae en uno de estos pecados, el afectado puede pedirle el divorcio al infractor. Ahora, nosotros en casa de oración siempre abogamos primeramente por la reconciliación. Y le decimos a la esposa, hermana, perdone al esposo, reconcílese con él. O si es la esposa, le decimos al esposo, hermano, reconcílese con su esposa, perdónenla. Pero, hay casos que es imposible la reconciliación. Y solo voy a poner dos ejemplos. Y el primero es un caso que hubo, de una hermana que asistía a la iglesia hace mucho tiempo. Y cuando esta hermana llegó y abrió la puerta de su casa, encontró a su esposo violando a una de sus hijas. Ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos pedirle a esa hermana que se reconcilié con su esposo? Eso es imposible. Y ese matrimonio ya estaba completamente destruido. No se podía hacer nada. Entonces, esa mujer le podía pedir carta de divorcio al esposo. Y, como esa mujer todavía era joven, tenía 33 años, me parece. Sí, podía volverse a casar. ¿Por qué? Porque la infractora no fue ella, sino el esposo. Y, ese divorcio era respaldado por la Biblia. Y tenía la aceptación, la aprobación de Dios. Un segundo ejemplo fue en una iglesia allá en Santa Cruz. Y, de la misma forma, una esposa llegó a su casa, abrió la puerta y vio que su esposo estaba manteniendo relaciones sexuales, pero con otro hombre. Y la mujer era más joven, tenía entre 24 y 25 años. Y la mujer le pidió carta de divorcio. Y ella habló con nosotros y nos dijo, hermano, yo le hubiera perdonado si me hubiera traicionado con otra mujer. Pero, ¿cómo es posible que me haya engañado con otro hombre? Y, en este caso, también la reconciliación era imposible. Y, como esta mujer tenía el respaldo bíblico, la aceptación de Dios para pedir el divorcio de su pareja, ella podía volverse a casar. ¿Por qué? Porque su matrimonio estaba irremediablemente destruido. Entonces, vuelvo a repetir. Para que un divorcio tenga el respaldo bíblico, tiene que ser por causa de fornicación. Es decir, cualquier tipo de desviación sexual. Ahora, si alguien se quiere divorciar buscando otros pretextos, bíblicamente, hermanos, eso es imposible. Porque hay tanto hombres como mujeres que quieren divorciarse por cualquier cosa. Y ponen pretextos. Y dice la esposa, me quiero divorciar de este hombre porque le huelen los pies. Hermanos, pero eso es algo ridículo. ¿Cómo es posible que se quiera divorciar porque le huelen los pies al esposo? Hay tantas cosas para poder combatir eso. Puede usar talco, puede meter sus pies en vinagre, etcétera, etcétera. Así que, esa no es una causa por la cual uno pueda pedir el divorcio. Hay otros hombres que dicen, ah, no es que mi mujer cocina feo. Y la comida siempre le sale desabrida. Ya no puedo aguantar más. Ah, y me voy a divorciar. Bueno, pero eso también se puede solucionar. La esposa puede entrar a unos cursos de cocina y puede aprender a cocinar mejor. Así que eso tampoco es motivo para pedir el divorcio. Porque si una persona se divorcia por cualquier cosa, hay consecuencias. Miren lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 9. Pero lo vamos a leer en la versión lenguaje actual. Y yo les digo, si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no pueden divorciarse de ella ni casarse con otra mujer. Porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Es decir, están cometiendo adulterio. Es decir, por cualquier tipo de desviación sexual. Hermanos, esta es la respuesta que nos da la Biblia. Sigan preguntando. Y semanalmente les estaremos respondiendo a la luz de las escrituras. Y si quieren, pueden comentar. Pero por favor, háganlo con respeto. Y si te gustó el video, dale un like. Y compártelo por tus redes sociales. Y si quieres apoyar este canal, te pido que ores por nosotros. Pero también te pido que te suscribas. Porque de esa forma también nos apoyas. Un abrazo para todos. Paz del Señor. ¡Gracias!